Armas Armas Sé que estuvo complicado pero sigo aquí Buscándome un lejos por venir Vielo a mi compadre Soy de guerrilla y sé de la lealtad Por eso me pusieron acá El respeto me supe ganar Cerenos que me pelgan Doctor del año pa' patrullar Doce del nueve no se olvidar El diablo sale ese día pelear A mi casa quisieron entrar Pero no pudieron letarse Pues la cuido bien Y los jefes saben que estamos al cien La camisa pues está defendiendo Siempre la bandera del cartel Y me temen Temen que ser tan mal Que se ofrecer Tan sacuetes Félicos O me han de ver Y si toca fiesta Pues no sé que estamos Cuando no hay nada que hacer Y si Una foto por los radios Escuchar decir Que todo está limpio por aquí Música Música Música